Yo creo que el piso de esta institución es la primera red, ese es el piso. Hasta que no lleguemos ahí, no vamos a estar en el lugar que la institución merece como piso. Así de claro se mostró el director ejecutivo del Deportivo Guadalajara, Hernán García, ante su intervención en el Día de Medios, organizado por la entidad este jueves. Ese fue el gran titular de una jornada que vino marcada por la noticia que anunció la SER sobre el deseo de la propiedad de invertir 10 millones de euros en la renovación del escartín. Interrogado al respecto, García arrestó trascendencia a las cifras y se centró en lo que ha hecho la propiedad hasta la fecha y en el peso de la entidad. Yo creo que es más importante lo que se hizo, porque si a vos te dan a cualquier organización que tiene la posibilidad de tener una concesión, lo mínimo que invertiría sería eso. Ahora, yo no creo que nadie invierta lo que se invirtió sin tener la concesión. El 50% de las tribunas del escartín son de la propiedad y no tenemos la concesión. Hemos reciclado todas las tribunas, todas las plateas y no tenemos la concesión. Hemos pagado la propiedad, ha pagado un montón de deudas y ha asumido muchas deudas sin tener la concesión. Además, el director ejecutivo apuntó que para empezar a trabajar en ello tienen que cerrar definitivamente el capítulo del concurso de acreedores y conseguir la concesión por parte del ayuntamiento. Lo primero que necesitamos hacer es jurídicamente estar en posición de recibir subsidios y recibir concesiones. Este club no recibe un solo subsidio desde hace 3 años. No hemos recibido nada. Tenemos muchos subsidios acumulados y muchos subsidios perdidos. Entonces, el primer paso es ordenarnos en nivel papel. Es que venimos haciendo los pasos correspondientes, pero no hemos llegado al final. Segundo, que el ayuntamiento se tome el tiempo que corresponda. Esto no es, hay, te lo doy, hay un organismo público o varios que tienen que intervenir. Bueno, tendremos que ir esperando que ellos tomen las decisiones y los rumbos. No es, es por mucho tiempo, no es solamente el monto que se invierte, sino el plazo, las obligaciones que se generan. Por su parte, el concejal de deportes se refirió al tema tras su intervención y dijo que de momento todo está en el aire. Esta es una idea que trae la propiedad del Club Deportivo Guadalajara desde hace tiempo. Yo bromeaba hace un instante que cuando durante la pandemia se ha pasado del cartón pluma a una animación, con lo cual significa que el proyecto ellos no lo tienen abandonado y siguen progresando con el mismo. Bueno, de momento no nos hemos sentado, como digo yo, porque tienen que participar diferentes departamentos del ayuntamiento a nivel técnico, a nivel urbanístico, a nivel jurídico y será el momento de analizarlo. Se habló en un momento determinado, incluso en las reuniones que he tenido yo con la Federación de Fútbol, de poder construir una residencia en Guadalajara, en el Escartín, que permitiera que no tanto selecciones, porque siempre que va una selección de cualquier categoría siempre van al mismo sitio que van las absolutas, pero sí podría permitirse dar determinados cursos a entrenadores, a árbitros, que pudiera hacerse una actividad en el Escartín. Eso sería positivo, es verdad que la pandemia ha retrasado todo, los cambios también en la Federación ralentizaron ese nivel de conversaciones. Por eso digo que este tipo de proyectos acompasaría precisamente el de otras instituciones, o en este caso la Federación o el Ayuntamiento. Como digo, todo es posible, habrá que analizarlo, habrá que ver el periodo de duración de la concesión y habrá que ver los avales que la propiedad presenta. Volviendo al Deportivo Guadalajara, Hernán García aseguró que la propiedad pretende seguir en Guadalajara y destacó los objetivos que se marca el club como entidad. Nosotros no nos vamos a mover de Guadalajara, salvo que el ayuntamiento nos proponga otra cosa, pero nosotros vamos de la mano del ayuntamiento, nosotros estamos casados con el ayuntamiento. Y nosotros tenemos mucho, tenemos que ascender el Promesas. Queremos competir, no la presión del ascenso con las chicas, aunque ellos se la ponen, pero sí con el femenino, estar en primera plana, el año que viene se desdobla la categoría. Si nosotros no estamos en los primeros puestos, no vamos a estar más en la tercera categoría, vamos a estar en la cuarta, no nos puede pasar eso. Tenemos un montón de objetivos deportivos. Nosotros con los chicos de cantera que hoy tenemos, el fin de semana vamos a tener solo en cantera 16 partidos de fútbol, más uno del femenino, más uno del equipo profesional, son 18 partidos. Los queremos cubrir a todos. Gracias. Gracias. Gracias.